Venga. Buenas tardes a todos. Aquí estamos con Victoria. Victoria, ¿qué edad tienes? 88. 88 añitos. Bueno, ¿y cómo te encuentras después de tu cirugía? ¿Cuándo fue tu cirugía? Estoy perfecta. ¿Hace cuánto fue tu cirugía? ¿En qué fe te toquerá? ¿Cuánto tiempo? Hace como un mes, ¿no? El día 20. 30, 30. El día 29. 30, 30. 30 de mayo. Bueno, casi un mes. Bueno, Victoria se operó 88 años, se operó desde la genosis de L2 hasta L3, L4, L4, L5. Venía con mucho dolor en la caña, ¿verdad? En la caña y todo. Estaba muy mal, muy mal. Estaba muy mal. ¿Y ahora cómo te encuentras? Está bien estupenda. ¿Estás contenta de haber te operado? Loquita, loquita. Es una pena, ¿verdad? Sí, sí, hijo, sí. Qué guapa. Muchísimas gracias. Bueno, para que veas la recubación de Victoria, que ya va casi un mes de su cirugía. ¿Estás contenta, loquita, de la vida? ¿Coquita, de la vida? Sí, sí, sí. Pero lo importante es verle los contentas, loquita, de la vida. Que vengan, que vengan todo el mundo, porque esto vale la pena. Vale la pena. Yo no quería venir, pero me alegro lo que no sabe Dios. ¿Verdad? Bueno, con 88 añitos y 3 niveles, a ver, poca gente te quiere apelar. El mes que viene lo cumple. El 3 de julio. El 3 de julio, le falta poco ya. Bueno, en fin, que ella está muy bien, lleva 21 días o casi 30 días de su cirugía, que aquí está con nosotros, para todos sus seguidores. A todos sus seguidores. Una palabra de los seguidores para despedirnos. ¿Qué les dimos? Que vengan a todo el mundo. Ya está, muy buena. Que vengan a todo el mundo, de verdad, que esto vale la pena. Yo soy muy mayor, pero para las personas jóvenes que lo hagan, que lo hagan. Y los mayores también, ¿no? Las personas mayores también, ¿no? Bueno, pero las personas jóvenes también. Que vengan, que no se asusten, que esto es una cosa rápida y es una cosa estupenda. Que merecen la pena. Bueno, un puño. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.